Siempre agradeciendo la presencia de ustedes, estamos en el servicio pidiendo siempre donantes, voluntarios, en este momento estamos un poco con pocos donantes, por eso recordarle a la comunidad la necesidad que tenemos día a día de tener donantes voluntarios para poder responder a las necesidades que tenemos acá en el hospital. Estamos, como siempre, los días para donantes, lunes, martes y miércoles de 8 a 10 de la mañana. ¿Cuál es el camino que sigue la sangre que uno dona? O sea, no siempre es para un paciente de emergencia, se guarda. ¿Cuál es el tratamiento? Y las unidades de sangre, después que el donante donó, dura 35 días nada más, por eso es la necesidad de donantes todos los días. Tenemos para las emergencias y después para las anemias crónicas y demás. Lo que siempre decimos es que queremos donantes voluntarios, no de reposición. Donde reposición sería si transfundimos a alguien y nos traen donantes devolviendo esas unidades. La idea es que vos te levantes a la mañana y digas, hoy voy a donar sangre y salva vidas. También intercambian con otros, si ustedes necesitan y no hay, les mandan, tienen lugares donde van intercambiando por el tema de los vencimientos. Sí, las necesidades son muy grandes en todos lados, o sea, la escasez de donantes en este momento, que los donantes están tomándose vacaciones, es en todos lados, no solamente nosotros. Nosotros tenemos, sí, Pergamino, Instituto de la Plata, el Garrahan, sí, nos damos, pero el tema es que haya en todos lados. Sí, la otra cosa es que a veces ante la necesidad, o sea, nosotros ya vemos el stock que tenemos y vemos, pedimos, no nos quedamos sin stock de sangre, nunca eso tratamos de evitarlo. Pero de las dos maneras, ante una emergencia, el que va a donar para reponer, sí, eso es lo que siempre hacemos hincapié que se entienda. No se dona la sangre ni se transfunde de persona a persona, todo tiene un proceso, hay que hacer serologías, hay que esperar las serologías del hospital de Pergamino, que es donde nosotros dependemos. Entonces, lo que necesitamos es tener la sangre segura en la heladera, no en el supuesto donante que va a venir a reponer. Y de la otra manera, tenemos un viaje, digamos, tenemos que pedir, porque hay una emergencia y nosotros no llegamos, tenemos que pedir a La Plata, que es un viaje de no menos de 8 horas, o a Buenos Aires, que son otras 5 horas. Bueno, Pergamino es lo que más cerca tenemos, pero a veces ellos tampoco tienen para reponer. ¡Gracias!